Un juez de instrucción de la Audiencia Nacional Española dictó ingreso a prisión para el expresidente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, de México, Humberto Moreira, detenido este viernes en Madrid. El juez José de la Mata aceptó los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción y pidió la prisión sin fianza para Moreira, arrestado por orden del juez Santiago Pedras por blanqueo de capitales, cohecho, asociación criminal y otros delitos. Fuentes de la Fiscalía informaron que la detención de Moreira se basa en hechos investigados en España por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, y aclararon que dichos ilícitos no están relacionados con causas judiciales en otro país. El exgobernador de Coahuila, de 2005 a 2011, es investigado por transferencias bancarias de cientos de miles de euros realizadas hacia cuentas en España, donde residió hasta hace poco tiempo mientras cursaba estudios en Barcelona. Quien fuera líder del PRI en 2011 fue detenido este viernes en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, tras llegar procedente de México, y horas después fue puesto a disposición del juzgado de guardia en la audiencia a cargo de De La Mata. El juez interrogó a Moreira, quien estuvo asistido por una abogada en las horas en que duró el procedimiento, dentro de la sede judicial. Esta noche, tras dictarse la orden del juez, la audiencia esperaba el vehículo especial para trasladarlo a la prisión preventiva de Soto del Real, 40 kilómetros al norte de Madrid. Más temprano, el vocero de la Audiencia Nacional de España, Javier Valero, luego confirmó que Humberto Moreira había llegado a las dependencias judiciales a las 5 y 30 pm, hora local, donde pasó a prestar declaración ante el juez de guardia, José De La Mata. El caso recaerá en el juez principal, Santiago Pedras, según el vocero.